Perdóname. Perdóname. Dice que el amor llena tu corazón. Lo que has vivido, ya sea bueno o malo, es lo que afectará tu vida. Y mi vida se vio afectada por tu amor. Las cosas buenas y malas que pasamos juntos son un recuerdo hermoso. Un recuerdo que llevaré conmigo por siempre. Perdóname. 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 Coned. No, es tu amante. ¿Tú de nuevo? Lárgate. Así es. Vine a verte, cariño. También vine a visitarte. Hiciste que un ley te produciera matrimonio en dos días. Lárgate de mi habitación. ¡Vete! ¿Tu habitación? Te convertiste en la dueña muy rápido. Eso no será tan sencillo. ¿No creas que todo esto terminará solo porque te pongas el anillo? ¿Qué harás cuando pregunten por tus padres? Usted, señor Osman, usted mató a mis padres. Eso es lo que dirás. Olvidas a tu venganza muy fácil. Ya no tienes plan. ¿Qué pasa? Cariño, ¿puedo pasar? Solo me he visto. Ya te he visto antes. Salgo en un momento, amor. ¿Está bien? Vete ahora mismo. ¡Vete! ¡Vete! Ven. Créeme. Nunca pondrás un pie en esta casa. Siguerito, estarás condenado. Son solo trucos viejos. Encargarme la granja fuerte. ¡Va! Al parecer no te queda nada más que decir. Ya no tienes nada que hacer aquí. Tú eres el que ya no tiene un plan. Este matrimonio no se llevará a cabo. Me encargaré de ello. ¡Vamos, bajar! Ya voy. Ya voy, ya voy. Anda, cariño. Muero de hambre. ¿Qué es? Ay, no puedo creerlo. ¿Por qué lo hicieron? Es un regalo de nosotras. ¡Feliz cumpleaños, hermana! Muchas gracias. Madre, bésame. No había necesidad de un regalo. Ya han gastado mucho dinero. ¿Pero por qué dices eso? Ábrelo, cariño. Quitaré esto. Me pregunto qué era Kemal. Bueno, no, no tengo expectativa. Está bien, lo entiendo. Él no sabe que es mi cumpleaños. Por favor, no le digan, ¿está bien? Se te ve bien. Muchas gracias. Olvidamos el té. Está bien, mamá. Yo voy. Siéntate, siéntate, cumpleañera. Bajar. A mamá no le pareció lo de Kemal. Que durmió en el autobús. Dice que puede quedarse con nosotras. Ahora todos vamos a celebrar tu cumpleaños. ¿Qué es? Tal vez sea lindo. A ver, no digas esas cosas. Basta. ¿Te gustó venir a mi casa? Claro, eres muy gracioso, socio. Y entonces, ¿qué haremos hoy? ¿A qué te refieres? Espero que no olvides nuestro acuerdo. ¿O vas a renunciar? Si olvidas lo que dije, tendrás a tu musa solo en esta foto. ¿Qué es su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños. ¿Qué es su cumpleaños? Zoré. Siéntate. ¿Cómo aprendiste? No entiendo, Osman. A ser buena esposa. Porque una buena esposa no hace cosas a espaldas de su esposo y nunca miente, ¿cierto? Sí. Dile a tu cómplice, Nacire, que si alguna vez trata de mentirme de nuevo, la pondré en la calle. Y eso va a ser culpa tuya. ¿Visitaste a mi hermana hoy? ¿Contrátase a alguien para seguirme? Así es. Yo no hice algo inapropiado. Fui a visitar a tu hermana. A diferencia tuya, yo sí lo hago. No nos compares, Sure. Desde ahora vas a decirme todo lo que hagas. Incluso si vas a suicidarte o solo vas a dar un paseo por el jardín. ¡Vas a decírmelo! ¡Espera! Debemos hacer una ceremonia entre nosotros para Ilul y Tunei. Prepara algo. Como tú digas. Vaya, y te enfadas. Buenos días, tía. Buenos días. Buen día, tío. ¿Los padres de Ilul vendrán? Podría conseguirles un hotel o algo. Lo olvidé por completo. Pero, ¿vendrán de Estados Unidos? Supongo. Ellos deben estar presentes. Lo sabes muy bien. Yo creo que Tunei ya pensó en algo. Tranquilo. Seguro ya lo resolvió. Hasta luego, Kader. Querida, ya nos vamos. Está bien, señora Gildiz. Que tengas buen día. Nos vemos. No, 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 no. ¡Ay, ya está rota! Como si no supiéramos qué hacer. Seguro que ella lo hizo. Dije que Kunaita amaba tomar café en esta taza. Descubrió que Feride se la dio y la rompió. ¿De qué estás hablando? Dime, ¿qué? La señorita Ilul se enceló y rompió la taza. Nacire, ¿por qué no lo entiendes? El nombre de esa chica no puede ser mencionado aquí. Si Osman te escucha, te echará a la calle. ¿Es lo que quieres? Mira, Kunaita se casará con ella. Mejor acostúmbrate a eso. Lo lamento. Se me cayó. No hay problema. Es una simple taza. ¿Kunaita está aquí? ¿Dónde estabas, mi amor? En mi habitación. Nacire, toma. Todas las cosas de Feride están dentro. Elul, vámonos. ¿A dónde? Hay un lugar importante para mí. Anda. ¿A dónde, hijo? Explícame una cosa, Kunaita. Tenemos cosas que hacer. ¿Decidiste casarte y no avisarme? ¿Qué te sucede? Elul, felicidades. Muchas gracias. Está bien. Nos atrapaste. Elul, haz tus cosas. Saldremos después. Sí, está bien. Nos vemos más tarde. Hasta luego, querida. Siéntate. Siéntate. Sentémonos. Anda, cuéntamelo. ¿Qué estás buscando? El dinero que la señora Sure me dio. ¿Qué quieres con él? Se lo regresaré. ¿En dónde está el dinero? Mira, niña. Las cosas malas suceden por el orgullo del ser humano. Prefiero morir que aceptarlo. ¿En dónde está el dinero, señora? Ya se terminó. ¿De qué está hablando? Se acabó. No solo sobrevives tomando agua. Deja de quejarte. Mejor piensa en qué vas a cenar o desayunar. No puedes comer orgullo. No solo sobrevives tomando agua. No solo sobrevives tomando agua. No solo sobrevives. ¡Gracias! El año pasado fuimos al cine. Ella veía... la película. Y yo a ella. ¿Qué suerte tiene ella? En tener... a Kemal. No es suerte. Bajar es la mejor. En serio. Es decir, es difícil no enamorarse de ella. Yo en... la otra vida... volvería a amarla. Realmente no puedo seguir soportando tus elogios. Si realmente la quieres, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Qué haremos? Haremos que le sea difícil. No podrán rentar su casa. ¿Y luego? ¿Le quitarás el autobús a Kemal? Verá. Lo prometiste. Hazlo por bajar. Mi amor, bienvenido. ¿No me dejarás entrar? Kemal, anda, entra. Kemal, ¿recuerdas que... mi madre dijo que podías quedarte? ¿Quieres decir que sí me quedaré a dormir? Así es, pero solo a dormir. ¿Ah? ¿Qué bonito fue ya? Ah, Kader y mi madre me lo dieron. Por... Solo me lo dieron, sin ninguna razón. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Ayala, ¿quién interrumpe nuestra pasión? Hola, Kuneid. Bienvenidos. ¿Qué mal está aquí? Aquí está, pasen. Las presentaré. Eilul, ella es Bajar. Mucho gusto. Igualmente, Eilul. Bienvenidos. Hola. Espero no se atarde. Para nuestra reunión... Tomen asiento, prepararé un poco de té. Oye, hermano, hay que sorprender a Bajar. No tiene idea de todo esto. Lo siento. No lo sabía. Tenemos el pastel. ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Entra, Rifat. ¿Y la chica? ¿Dónde más está su habitación? Osman Kozang vino a ir. ¿Cómo nos encontró? Feridele escribió una carta a su examor. ¿Cuándo envió la carta? No lo sé, Rifat. Este hombre es muy peligroso. Creo que ya es suficiente. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó con el negocio? ¿Qué pasó con el negocio? ¿Qué pasó con el negocio? Bien. Ya pronto nos descargamos de ello. Será mejor para nosotros. Su orgullo me enferma. No te preocupes. Me mandarán el dinero mañana y lo entendemos. No se... Salto... Hola. ¿Señorita Kader se ve fabulosa el día de hoy? ¿Señorita Kader quiere algo de tomar? ¿Puedo hacer algo por usted, señorita Kader? Señorita Kader, su cabello se ve hermoso Señorita, ese vestido se le ve impresionante Mamá, debo irme Gildiz, ¿has hablado con Kemal? Sí, lo hice, parece estar bien No ha respondido mis llamadas Como sea, espero esté bien ¿Papá te ha dicho algo? No menciona el nombre de Kemal Dice que sufrirá y regresará Madre, ¿qué hay de Ilul y su boda? ¿Qué puedo decir? Kuneita está contento No tengo nada que decir, está feliz Madre, quédate tranquila, por favor Todos vamos a estar bien, no te preocupes Ojalá todo se borrara diciendo eso Lo sabrás cuando tengas hijos Lo siento, hija Olvídalo, nos vemos ¿Necesitas ayuda? No es necesario, tú ve a sentarte Ya casi termino Claro que no, te ayudaré con el té Está bien Ya le falta poco Tu casa luce muy cómoda, iluminada El jardín debe verse hermoso en verano Gracias Si quieres, podemos salir a verlo Está bien Escuché que estudias leyes Así es Es difícil, ¿cierto? Tienes frío Un poco Pero está bien ¿Y? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo, Kamal? No, gracias Yo me las arreglaré Vimos una casa que nos gustó Cuando tenga dinero, la rentaremos Después nos vamos a casa Estoy feliz, hermano No te preocupes Me alegro ¿Qué hay de ti? Hey, Lul y tú ¿Cómo van? El té ya está listo Te lo agradezco Buen provecho Voy a lavarme las manos ¿Te muestro dónde? No, no No te preocupes Bajar Tengo que preguntar Dime Dime ¿Cómo te llevas con él? Hermano Entiendo Sé que no lo soportes A veces tampoco lo soporto Deja de vengarte Es un cumplido ¡Feliz cumpleaños Bajar! ¡Feliz cumpleaños Bajar! ¡Que los cumplas Muy feliz! ¡Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños A ti! Bien hecho, Kemal De haberme lo dicho antes Hubiera preparado algo ¿No vas a soplar las velas? Está bien Ah, primero pide un deseo Lo haré ¡Felicidades! Se los agradezco Feliz cumpleaños Muchas gracias Kunei, te lo agradezco Felicidades Felicidades Muchas gracias Ahora a comer Mm-hm ¿A dónde vas? Es que estaba cocinando y no hay cebolla. Pensé en comprarla. Lo entiendo. No estás bien. Ven adentro. Fride, ¿estás bien? Estoy bien. Tu rostro está pálido. Tres un Dave, ¿no? No. No, no, no. Estén jugando. Tres un disco. Tres un disco. ¿Qué pasa, madre? ¿Kaber, ya terminaste? No, aún no. Bien, saldré a ver a tu tía Sebahir. Te veo allá. Está bien, nos vemos. Muchas gracias. Me encantó. Gracias. De nada. Qué bueno que te gustó. Kemal, cuídala, por favor. Es muy linda. Querías ver mi jardín. Si quieres, lo vemos. Está bien. Me encantaría. Vamos. Eilul es buena chica. Tiene mucha energía. Es buena para ti, hermano. Así es. Nos comprometeremos esta noche. ¿En serio? Sí. No hay por qué esperar más. Quería invitarte, pero... No, Cunet, gracias. Lo lamento mucho. Pero no. No quiero tener que lidiar con los mancos, Sam. Esta noche es hermosa. No debería arruinarla. No. Kemal, no seas necio. Vas a rentar una casa. Necesitarás dinero. Es el cumpleaños de Baja. No mereces solo un pastel. Me iba a regalarle algo, pero... Tómalo. Tómalo. Pasar algo especial por aquí. Hermano, gracias. Elul, vámonos. Por favor, cuídense. El uno al otro. Felicidades, Elul. Gracias. Gracias por todo. Vuelvan pronto. Por favor. Eso haremos. Nos vemos. Gracias. Ay, no puedo quitarmelo. Ay, no, llegaron. Empezó. ito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo hiciste? ¿Hice qué? Tú ya sabes de lo que hablo, Verath. ¿Estás en la estación? ¿Ya te encargaste? Verath, ¿puedes escucharme? Aquí estoy. No, no puedo. ¿Qué quieres decir con eso? Verath, lo prometiste. Tienes que hacerlo. Ya basta, basta, Handan. Lo entiendo. No eres un hombre de palabra y no amas a bajar lo suficiente. No la mereces. Eres un tonto, ¿sabías eso? No puede ser. Por ala, ¿cómo voy a verlos a la cara? Señora Gildiz, lo lamento mucho. Algún día podrá perdonarme. No me pidas perdón. Solo quería probarme el vestido nuevo que se compró. Lo lamento. Pero no toqué nada más, se lo juro, señora. Está bien, no llores. No debería ver sus cosas mientras estoy aquí. Juro que no toqué nada más, señora. Suficiente, no llores. Ni siquiera me quedó el vestido. No me lo quedaré. No hay problema. Quédatelo. No, no, señora Gildiz, no puedo aceptarlo. Te dije que no me queda. En vez de que esté en mi clóset, me gustaría que lo usaras. Te lo pondrás cuando vayas a un lugar especial, ¿no crees? Anda. Por favor, quédatelo. Se lo agradezco. ¿Cómo voy a pagárselo? No seas tonta. Voy a poner la mesa. No, yo lo haré. No te preocupes, puedes irte. Está bien. Le agradezco de nuevo por todo. No tienes que agradecer. Está bien. Anda. Que tenga un buen día, señor. La consciente es demasiado. Ya lo sé, Fernan. Tengo algo más importante. ¿De qué hablas? Kunai se va a casar. Se comprometerá con Eilul. Al final, tu padre consiguió la novia que quería para su hijo. Herman. Gildiz, estoy cansado. Avísame para cenar. Sauk. Nos vemos. ¡Vamos. No déjuntos. No. No. Lost. ¿Bajar? ¿Bajar es todo? ¿Qué fue lo que hice para que ni siquiera me mires? Lo único que hice fue amarte. Gracias, Salah, ya ha pasado una hora. Feliz cumpleaños. Yo... te lo agradezco. ¿Qué es? Ábrelo. Enterramos esto en tu jardín. En el fondo, donde están las rosas. Las guardaste. Feliz cumpleaños. Yo... deseo lo mejor para ti, Bajar. Tú sabes. Verad, no, por favor, basta. Guardé silencio por mucho tiempo. Y te perdí. Todo lo que hice fue por ti. Porque te amo. Por favor, dime algo. Verá, yo... Amo a Kemal. Amo a Kemal. Amo a Kemal. Elul. Elul y tú ya decidieron una fecha exacta. Creo que... entre más pronto, mejor, papá. ¿Qué hay de los padres de Elul? Tenemos que verlo del hotel. Debemos resolverlo ya. Claro, tienes razón. Será su gran día. Sus padres deben venir. Tenemos que preguntarle a Elul si ellos pueden. Cuneid, tú puedes hablar con ella. Pues yo... Elul no ha mencionado nada al respecto. Hablaré con ella. Sus padres deben venir. ¡Bajar! La ensalada está lista. Ya voy. ¿Has visto una ensalada tan bonita como esta? La verdad es que no, pero ¿apagaste la estufa? Ah, la sopa. Lo olvidé. Anda, corre. ¿Quieres un hielo? No. 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 ¿Qué te pasó? Nada ¿Estás llorando? ¿Qué sucedió? Dime Hablé con mi padre Lo dije todo Que nos vamos a casar ¿Y luego? No lo aprueba Ven Siéntate, cariño Qué triste ¿Pero por qué? Tiene otros planes para mí Quería ponerme a cargo de la compañía en Estados Unidos Si me quedo en Turquía, me caso aquí y no me iré con él Él dice que una decisión como esta pone en riesgo su compañía Mi padre Así que este matrimonio no se llevará a cabo por los planes de tu padre Maldición Al diablo con su compañía y su dinero No digas eso, es tu padre después de todo Él trabaja por ti y te quiere Pero es la primera vez que deseo casarme Kuneit es el indicado y quiero casarme con él No me importa su compañía o el dinero Solo quiero estar con Kuneit Es lo que quiero ¿Y qué hay de tu madre? Mi madre me apoya Pero mi papá Entonces hay que convencerlo Esa es una buena idea ¿Sabes una cosa? Podemos comprar los boletos e ir a Estados Unidos Verlo cara a cara Una vez que vea a Kuneit y sepa quién es No habrá problema ¿Así es? ¿Qué opinas, Ailu? Le hice un café, señora Emine Excelente, qué linda Gracias Te lo agradezco ¡Klema! ¡Ay, lo siento mucho! Quítese la ropa para que pueda lavarla Déjalo, está bien Yo lo hago Qué estupidez Ahora está arruinado mi suéter, chica tonta ¿Quién sostiene el café de esa manera? Míralo La mancha no se quita No puedo creer No sé, chica ¿Cómo puede ser tan estúpida? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Feride, no puedo quitarle la mancha al suéter ¿Feride? Feride 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 ¡Feride! Maldición, ya no está Responde, Rifat Contesta el teléfono ¿Estarás bien? Solo un poco Te haré compañía Muy bien Pero solo será uno Y si bebo más de uno ¿Qué pasará? No lo sé Tal vez intentes besarme cuando estés ebria Y no te voy a detener ¡Qué loco! Feliz cumpleaños Gracias por estar en mi vida Gracias por elegirme Y gracias por nunca rendirte Kemal Me alegra haber subido A ese autobús Por haberte visto ¿Por qué me insististe? Entonces Por mi futura esposa Y por los días que viviremos felices Sí, diga ¿Qué pasa, mamá? No Estamos cenando ¿Con Kemal? Dijiste que Llegarías tarde Así que empezamos sin ti Ajá Entonces ¿No vendrás esta noche? Sí, lo entiendo ¿Kader está contigo? Dile que le mando saludos Está bien No te preocupes Llamaré a Isegul Para que venga Está bien Yo también Nos vemos Pues Van a quedarse a dormir allá Mi tía sigue enferma Tendrá que quedarse a cuidarla Algo así Y Kader También se quedará con ella ¿Entonces estamos solos? Yo Mejor llamaré a Isegul Compra los boletos ahora mismo Debemos resolverlo Entiendo que esté molesto Es cierto Pero cuando vea el amor entre ellos Ah Llamaré a Nergis Ella puede comprarlos Pero si yo te amo No necesitamos la aprobación de nadie No pienses así Piensa que Iré a pedir tu mano ¿Qué pasa? ¿A dónde piensan ir? El padre de Yul Se opone a matrimonio Tiene razón Todo fue muy rápido Y él lo conoce a Culey Irán por su aprobación No hay necesidad de esto Si tuvieran tanto interés Ellos vendrían a verlo Me enferman los planes Que mi padre siempre destina Para mí Esa no es la manera de hacer El matrimonio no es solo de dos personas Involucra también a los padres Creo que tienen que ir juntos Mi tía Sure tiene razón No quiero perder el tiempo con esto Mi madre está conmigo Eso es suficiente He estado muchos años lejos Y ahora cuando finalmente soy feliz Tengo que lidiar con esto No me importa mi padre o su compañía ¿Estás segura? Pero si no tenemos su aprobación Estoy segura, Cunei Si me quieren su compañía Vendrá a ver con quien me caso Tal vez así Entienda lo grandioso que eres para mí Y lo aprobará Cuando lo haga Te pondrá cargo Y no a mí Bueno Ese es el clásico plan de mi padre Si quiere aprobarlo Que venga él mismo No hace falta ir allá Para que te apruebe Muy bien Entonces hagamos el compromiso Para que ellos entiendan Lo serio que es esto Haremos la boda Bajo los términos normales Y todo va a estar bien Pero no es lo correcto Yo creo que sí lo es Bien Si tú lo dices, querido Está segura Muy segura No dejes que con él se rinda No dejes que con él se rinda No dejes que con él se rinda Aún no te olvidan. Díselo. La ciudad. Vamos a la ciudad. ¡Eminé! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Los escuchó! ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde crees? ¡A casa de los Kozán! ¡Ay, Sehul! ¡Contesta! ¡Contesta! ¡No responde al teléfono! ¡Contesta! Tranquila, debe estar ocupada. Olvídalo. Tenemos que celebrar esta única noche juntos, ¿cierto? ¡No! ¿Me concede esta pieza, señorita? Por supuesto. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora veo que no tienes un... Me moveré con mucho cuidado. Nos vemos, Tony. Lo he terminado. ¿Eso es todo? Así es. ¿A dónde vas? Ven conmigo. Iremos a otro lugar. ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? Algunas veces uno debe quemar algunas cosas del pasado para poder seguir adelante. No. 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 Amén. ¿Pero cómo olvidar el dolor que uno siente? Casi, ¿verdad? ¡Ay, ¡Lul! ¿Dónde están todos? Nuestro hijo ha resucitado. Está lista. Pero aún no tengo sueño. Yo tampoco. ¿No llamaste a Isegúl para que se quedara aquí o querías que estuviéramos solos? No, Kemal, la llamé, pero nunca contestó el teléfono. Ay, no te creo. Ya. ¡Kemal, ya! Ah, entonces, guerra. ¡Ya! Está bien. Me rindo ante ti. Es tu turno. Yo, yo no puedo. Lo harás. No puedo. Claro que sí. Está bien, no llores. Vamos adentro. No debes temer. Estoy solo. Vamos, pasa. Me rindo. No veas. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me ama? ¿Por qué? ¿Por qué no me ama? Anda, tranquila. Te amaré por siempre. Mi amor será cada vez más grande. Qué mal. Sin ti no puedo vivir. Hasta que la muerte nos separe. La muerte nos separe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te compré este suéter hace diez años. Desde ese día, dormí con él. Era una ilusión, mi pasión y también mi anhelo. Espero te guste. Pruébatelo. Cuando tú no estés, me lo pondré. Pero prefiero un abrazo para calentarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!